Freddy Daquilema DJ Fredo Mix Audio Corp Fredo Mix DJ Freddy Daquilema Chichero y Soltero El Consentido del Amor Mario Uyay Y las demás, no se resientan, no se resientan Fue y letra, Freddy y la Junta Para todos los que sabemos Soterito ya caninipi malin Nunca xonguitu takan mankul kani Cuyangami ya kingami uyaspa Y matayachasakamak xonguta Soterito ya caninipi malin Nunca xonguitu takan mankul kani Cuyangami ya kingami uyaspa Y matayachasakamak xonguta Yo sé que no me miras Pero escucho o abrita Soterito ya caninipi malin Nunca xinani ka'mkari kurringi Punga durita warmi mikas kanke Aisho xo xo pag xongut xarish kanke Soterito ya caninipi malin Nunca xinani ka'mkari kurringi Punga durita warmi mikas kanke Estás con quien estrés, pero siempre me recordarás ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pensando encontrar, me llamas, me buscas, pero nunca más me lo hallarás Donde están mis amigos, traicionados en el amor Esto te lo digo, el consentido del amor Canciones para reflexionar Otra vez Otra vez ¡Eh, eh!